Bienvenidos amigos a un capítulo más, ahora la semifinal vuelta de la UEFA Champions League en esta Liga Master con el Super Málaga, vamos con un 4-1-2-3 ante un 4-2-2-2 que nos ofrece el equipo local que forma con Cavani, Ibrahimović, Menezo y Lavesi en el frente de ataque y nosotros como siempre con lo mejor que tenemos y bueno habíamos estado guardando las figuras a Ture no lo guardamos, a Matri tampoco pero tenemos buenos jugadores vamos con un tridente de ataque muy peligroso y como siempre con lo mejor que tenemos siempre le damos la rotación necesaria incluso ahora en la Champions League a todos los jugadores tenemos un equipo muy muy parejo y esperemos llevarnos la victoria muchachos con este Málaga de Johnny Holmes, Randy West, Peter North y quien les habla para llegar a la finalísima en el Estadio de la Luz de Lisboa a esa que llegó el Real Madrid y que ganó hace un par de días atrás o hace unos cuantos días atrás la verdad bueno, a nosotros nos toca en la ficción enfrentarnos a este equipo que se llama Paris Saint Germain que está jugando de local y que tiene un par de incrustaciones clásicas como la que vemos ahí el número 17 C. Roberto y otro par más que son muy muy peligrosos nos iban ganando 1 a 0 en la ida lo pudimos dar vuelta con goles de Ibrahima y estamos acá ante este PSG que forma con Julio César, Chiellini, Thiago Silva Córdova, un viejo crack, Roberto, otro viejo crack, Thiago Mota, Talavesi y los que ya habíamos nombrado Cavani Menes Ibrahimovic Willy Onjeku Subotic Gámez Antunes, Matri Portillo Gundogan, Matri y Barbo Ilture junto con King Almeida forman el once titular de nuestro querido Super Málaga que llega con toda la ilusión de llevarse los tres puntos aquí o por lo menos el empate pues tenemos un gol encajado que vale doble del PSG vamos a tratar de aquí primero no perder y después si podemos ganar vamos nomás al minuto 9 Gundogan aquí también es Zlatan que dice Zlatan muy bien, se la quitan a Zlatan el rebote lo gana nuevamente Zlatan y un brajino de hecho le pegan a Zlatan le dicen por aquí que te vienes a hacer cosas aquí esto te va a pasar si quieres hacer magia Zlatan te vamos a pegar ahí está el 4 con la primera amarilla fuerte al 10 muy bien con la mano al 19 minutos con Ibarbo la pierden Ibarbo también con mucha fuerza marcando la presencia le van a pintar de amarilla también a segundo el cafetero colombiano se queda pintado de amarillo para lo que queda de match también al mismo Zlatan ablandando a la Zlatan para que no aparezca porque es peligroso hay que causarle presión psicológica vamos Gámez la puso a Matri le ganó a Thiago Silva a Matri Matri lo empujó al italiano le ganó muy bien excelente Ibarbo muy bien Ibarbo se dio la vuelta Ibarbo aguantó Ibarbo excelente Ibarbo la puso nomás Ibarbo 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 el colombiano cafetero el número 20 no el número 30 muchachos ahí está Colombia 1 vamos a ganar aquí ya con este gol nos aseguramos el paso a la final muchachos muy bien Ibarbo excelente excelente el 1-0 para el Málaga muchachos para variar desde la jugada de ventaja del saque de manos una muy muy buena jugada personal y excelente definición de zurda al palo derecho del portero Sirigu para Ibarbo 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 Málaga 1 PSG 0 Ibarbo y de visita muchachos asegurándonos la la finalísima que tenemos que ver con quien nos toca si es que pasamos a esto muy muy bien Menes para Cavani excelente el pelado caballero como toda la temporada increíble caballero muy bien el pelado allá tapándole un gol cantadito Menes vamos nomás al segundo tiempo estamos con un global de 1-3 Cavani Edinson para Ibrahimovic le pone para Thiago Mota solito Thiago marcaron empate excelente Willy caballero se le adelantan 2 increíble lo que tapó caballero se le adelantó el balón decía a Thiago Mota y aprovechó caballero de salir como un felino ahí muy bien Cavani excelente Cavani la jugada para Ibrahimovic y nuevamente el frontón la muralla de un gol el pelado Willy excelente al primer palo después del surdazo sin pensar de Ibrahimovic latan muchachos nos estamos salvando han tenido 2 o 3 muy muy claras los del PSG y no han podido notarlo van perdiendo 1 a 0 todavía cuelguese nomás Willy excelente el descuelgue de Willy esta área es media dijo el pelado muy bien gana Thiago Mota la pelea con Gundogan ganó Gundogan excelente para Ibrahimovic el pase en profundidad va a ganar Ibrahimovic excelente Ibrahimovic centro atrás Ibrahima vamos Ture 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 increíble lo que se perdió Ture muchachos que ambicioso que egoísta Ibrahima Ture que se entraba atrás y era el 2 a 0 muy bien Cavani de meta y ponga el partido muchachos de ida y vuelta digno de una semifinal de Champions vamos Wattich aguanta la Wattich excelente con Kim al centro Kim con Ture Ture que la cambia para Portillo por la banda derecha se la puso a Kim que vuelve el que hizo nacer la jugada muchachos King 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 increíble King muchachos increíble lo que se acaba de perder King no era fuerte era despacito muy bien para los aplausos Ibarbo y Ture siendo cambiados por Tizone y Germain Defoe ahí tenemos dos cambios al minuto 83 para para darles los aplausos y el oxígeno merecido eso bien 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 se nos ha puesto complicado el partido en estos últimos minutos bastante trabado hay que aguantarlo nada más estamos con un 3-1 global y vamos a ver si podemos hacer otro que ya nos hemos perdido y se han perdido bastantes el partido que debiese ir como 2-1 para cualquiera de los dos Tizone 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 de zurda desviada la va a pasar no más Sirigu un trito se fue alejando el balón por el palo zurdo bueno ahí se producen los cambios entra Bellamy por Portillo y el que ya habíamos dicho antes se produjo en este instante bien nos estamos quedando con la semifinal amigos con 1-0 de visita y muy muy complicado el 1-0 pues hemos tenido mano a manos bien viene Ibrahimovic Zlatan entre 3 Zlatan muy bien las manos de Willy va a terminar esto ahora muchachos ahora se termina esto ahora saca Willy y se termina vamos Willy excelente muchachos nos quedamos con la final ante el PSG muy muy complicado partido de visita ganándolo con un gol todo cagón 1-0 así fue no más bien muy muy parejo el partido como ustedes pueden observar en los tiros al huerta de cada uno y como siempre las figuras de nosotros y en este caso fue Subotic con un 6.5 el mejor el central y bueno que se puede decir se nos viene ante el Nápoles amigos que le acaba de ganar al Real Madrid por dos coles a uno en una semifinal muy muy reñida más reñida que la nuestra ante el Valladolid se nos viene el partido por la jornada número 36 y invitadísimos los dejo amigos muchas gracias por estar por la sintonía por seguir a Johnny Holmes Randy West Peter North y yo mismo hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!